Los bordados, las lentejuelas, los textiles, junto a la iconográfica que se usa en danzas tradicionales de Bolivia, se mezclan para dar forma a casi un centenar de bulbas expuestas para demostrar la energía y suntuosidad de esta parte del cuerpo femenino, de la que poco se habla. La artista boliviana Adriana Bravo y la mexicana Georgina Santos comenzaron este proyecto denominado Vaginas del Gran Poder hace un año, con la idea de reincorporar la bulba en el imaginario desde el espacio de la fiesta. Esta muestra se llama Vaginas del Gran Poder, ahora se presenta en puro, y bueno, pues esta muestra se compone por varias composiciones de textiles, de bordados, aplicaciones, ensamblaje y algunas frases haciendo alusión al poder femenino. Es por ello que usaron telas coloridas y de distintas texturas que se utilizan en los trajes de danzas tradicionales como la morenada y la diablada, para representar una diversidad de bulbas femeninas que son exhibidas en la galería Puro en La Paz. Los 68 cuadros de 15 centímetros de largo ocupan una pared blanca de la galería y cada uno tiene un nombre como la frondosa o la extralabial, que justamente quiere hacer hincapié a las distintas proporciones que hacen de las bulbas, una parte única en cada mujer. Las artistas aún trabajan en otras obras con la misma temática para realizar una segunda muestra más amplia e interactiva, con la que seguir rompiendo tabúes.